¡Hau! ¡Hey! 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 ¡No, no, 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 no! No, 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 no... ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Dame beso, dame beso! Beso, beso. ¡Beso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo grabaste mientras llega el niño! ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¡Dónde está! ¡Toma! 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 ¡De acá! ¡Dónde está! 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 ahora jugamos con el video porque me canso mi amor cansa beso 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 dale besito abuela dale besito, mira, mira mira eso no está bien ahí yo lo voy a poner para atrás dile para la cámara quien será que está tocando la puerta jajaja